Hola gente, bienvenidos a De Todo Un Fútbol, este canal que te informará todo sobre el fútbol ecuatoriano, ecuatorianos en el exterior, selección, etc. No olvides suscribirte, activar la campanita para que no te pierdas nuestros vídeos, deja tu like y comenta, de esa forma nos ayudarás a seguir creciendo, cuento con tu apoyo, sin más empecemos. Tremendo bombazo. Esta millonada pagará el Borussia Dortmund Park Henry Poetsk, en territorio ecuatoriano últimamente se está hablando bastante de un futbolista, su nombre, Henry Poetsk, jugador de la cantera de Independiente del Valle, que ha enamorado a propios y extraños, con su talento y habilidad, a su corta edad, el ecuatoriano ha deslumbrado en las categorías inferiores tanto de Independiente del Valle, como también de la selección ecuatoriana de fútbol, y la gente ya lo coloca, como el mayor talento que, tiene Ecuador a futuro, el propio periodista Fabricio Romano, mencionó que es el talento más prometedor de Ecuador, y que los equipos grandes ya le están siguiendo los pasos, Independiente del Valle como siempre, se ha caracterizado en sacar nuevos talentos y darlos a conocer, ha jerarquizado el fútbol ecuatoriano, y por eso se ha convertido en una de las mejores canteras de todo el continente, los grandes equipos de Europa se fijan en los jugadores de los rayados del Valle. Y en este caso no es la excepción, también quieren al ecuatoriano Kendrick Poez, y ya lo están buscando gigantes mundiales, se habló del Chelsea como una posibilidad, pero que Independiente del Valle rápidamente la desechó, y eso que ofertaron 18 millones de dólares por el ecuatoriano, una cifra extraordinaria y nunca antes vista, por un futbolista que no ha jugado en primera división, pero no es el único equipo que se lo quiso llevar, debido a que el Borussia Dortmund de Alemania también sacó a relucir su billetera, con la esperanza de comprarlo, pero la oferta fue menor, ofrecieron 15 millones de dólares, y si Independiente del Valle rechazó la oferta de Chelsea que era 3 millones por encima, por supuesto, también rechazó la oferta del Borussia Dortmund, han rechazado ambas ofertas debido a que ellos quieren acabarlo de formar, quieren que en esta temporada juegue primera división del fútbol ecuatoriano, y también la Copa Libertadores confía en bastante en el talento de Kendry Pais, que están rechazando este tipo de millonarias ofertas, porque saben que en un futuro pueden incluso hacer un mejor negocio por él, apuestan todo al tricolor y eso es importante, se espera que Independiente del Valle haga un gran trabajo y pueda pulir una de las mayores joyas que tiene nuestro país, para que posteriormente pueda dar el salto de calidad y llegue a un gigante de Europa, ¿y qué opinas de todo esto? ¿estás de acuerdo con que Independiente del Valle rechace estas ofertas y ellos? ¿Mismo lo terminen de formar a Kendry Pais? Te estaremos leyendo, sin más este ha sido el video de hoy, quiero agradecerte por todo el inmenso apoyo que está recibiendo este canal, ya somos más de 21 mil suscriptores, una auténtica locura para el poco tiempo que llevamos, seguiremos trayéndote contenido diario del fútbol ecuatoriano, así que esperamos tu apoyo, síganse suscribiendo para seguir creciendo en esta hermosa comunidad. No olvides activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos, te deseamos muchísimos éxitos en todo lo que hagas y nos vemos en una siguiente ocasión, un saludo, adiós.